Bienvenidos a Café en Papier, si te vas a comer al mundo empieza por un volcán, acompáñenos. Hola, soy Gerardo y soy el director general de Café en Papier, aquí estamos afuera de nuestro café. Yo me encargo de tomar las decisiones de la cafetería, en cuenta las opiniones de los demás y así de esta misma manera comentamos una cultura del aprendizaje. Hola, soy Gonzalo Matías Russo, gerente de operaciones de Café en Papier. Nuestra práctica de valor es la coordinación de equipo, comunicación con el cliente, interpretación con proveedores, publicidad, recursos humanos, riesgos y procesos del café. En las prácticas de valor consiste en realizar juntas semanales, capacitación al personal, internet gratis, atención al personal y cliente. Nuestro café está viendo todos los días, de lunes a sábados de 7 a 11 y los domingos de 8 a 10. Yo soy Marcela Pérez, gerente de Mercadotecnia. Yo me encargo de la publicidad del café, en donde esta consistió en 10 spots por día en radio y general awareness por internet. Viridiana Mazoco Flores, directora del área de finanzas. Se encarga de contratar a los trabajadores, así como a realizar el pago de salarios y distribuir el capital en las distintas áreas de la empresa. Actualmente, Café en Papier cuenta con 25 trabajadores y 3 managers. Al comienzo del proyecto, comenzamos con pérdidas, pero gracias al trabajo en equipo y de aprender de los errores, finalizamos con cifras positivas mayores a la competencia.